El Señor les bendiga hermanos, sean bienvenidos al estudio de la Palabra de Nuestro Padre Celestial. En esta ocasión vamos a estar estudiando una serie de lecciones acerca de la homilética, así que vamos a estar estudiando por algunas horas acerca de este tema de suma importancia, por lo tanto espero que tenga una pluma, tenga ahí una hoja de papel, un cuaderno, para poder tomar notas de la información que le voy a estar presentando. Este es su servidor, Willy Alvarenga, y va a ser para mí un placer poder compartir con usted estas lecciones. Así que cuando hablamos de la homilética, estamos hablando de ese estudio, de esa ciencia, de esa arte, de aprender a preparar predicaciones o clases bíblicas para presentarlas a una audiencia. Así que en eso se va a enfocar esta serie de lecciones que vamos a estar estudiando. La primera lección, como también las demás lecciones que vamos a estar considerando, van a ser de 45 minutos cada una, para que de esta manera podamos tener tiempo para descansar unos 10, 15 minutos, y luego después regresaremos una vez más para continuar estudiando este tema. La primera lección tiene mucho que ver con material de introducción. Hablar un poquito acerca de lo que es la homilética, de por qué es importante estudiar este tema. También estaremos hablando acerca de la condición en la cual se encuentran muchos con relación a este tema de suma importancia. De antemano le aviso que no soy un experto en este tema, no me considero una persona que lo sabe todo en cuanto al tema de la homilética, pero sí creo que puedo compartir algunos principios prácticos que le podrán ayudar a usted a conocer este tema, y lo más importante, aprender cómo preparar lecciones, clases bíblicas o predicaciones, para presentarlas a la iglesia del Señor, para compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Normalmente este curso lo enseño en la escuela de predicación, en la escuela tenemos, en la escuela de predicación de Brown Trail, tenemos tres clases en esta escuela en cuanto a lo que es la homilética. La homilética 1 consiste en aprender lo que es la teoría, lo que es cómo hablar correctamente en cuanto a los ademanes, las lecturas bíblicas, en fin. Y cada estudiante es grabado en una cámara de video, y luego después se hace una crítica constructiva para ver el progreso del estudiante. Nuestro hermano Pedro Rodríguez se encarga de enseñar, de impartir esa clase. Luego tenemos homilética 2, la cual su servidor imparte, y en este curso hablamos mucho acerca de lo que es la homilética, de cómo preparar lecciones bíblicas, cómo estructurar una lección que usted desea presentar a la audiencia, ya sea, como dije antes, ya sea una clase bíblica o una predicación, un domingo por la mañana o un domingo por la tarde. Así que vemos todos esos principios de cómo podemos preparar una lección bíblica. Y va a haber un gran énfasis en estas lecciones que vamos a estar viendo en cuanto a lo que es lecciones bíblicas. Y más adelante voy a explicar un poco más acerca de ello. Normalmente este curso, que voy a darle a usted en unas pocas horas, normalmente este curso toma aproximadamente 45 horas para ser impartido en la escuela de predicación. Así que no va a estar observando 45 videos en esta ocasión, van a ser unos pocos videos. Así que, pero vamos a, voy a tratar de resumir y mantenerlo práctico para que usted pueda entender lo básico en cuanto a esto de la preparación de lecciones. Así que, nuevamente vamos a aprender cosas que usted probablemente ya sabe. Hay algunas cosas en cuanto a los puntos principales del bosquejo de un sermón. Bueno, van a ver algunos puntos que probablemente usted no ha visto anteriormente y que van a ser probablemente nuevos para usted. Bueno, le pido una vez más que tome notas y también siéntase libre de llamarme por teléfono o escribirme un correo electrónico en cuanto a preguntas que usted pueda tener sobre este tema que estamos considerando. Déjeme, le doy mi correo electrónico y también mi número de teléfono donde usted puede contactarme. Mi número de teléfono celular es 817-681-4543. Y mi correo electrónico es buscandoalperdido.com Así que, si usted tiene una pregunta y desea hablarme por teléfono o mejor desea escribirme por correo electrónico, lo puede hacer. Y con mucho gusto tomaré el tiempo para poder compartir con usted la pregunta que usted pueda tener, responderle y así de esta manera aclarar cualquier duda, cualquier inquietud que usted pueda tener. De antemano, aviso que voy a estar usando mis notas de estudio sobre la homilética. Estas usted las puede adquirir hablando por teléfono, me puede llamar por teléfono o me puede escribir un correo electrónico. Estas notas las tenemos aquí disponibles en la Escuela de Predicación de Brown Trail. Así que, si usted desea tener una copia, lo puede hacer. Creo que el costo es mínimo. También, si usted desea descargar este libro gratis en su computadora, usted lo puede hacer. Simplemente visite www.regresandoalabiblia.com Una vez más, www.regresandoalabiblia.com Y ahí usted, en este sitio web, usted tendrá acceso a mucho material escrito en español, que su servidor ha preparado para el beneficio de la hermandad. Así que, siéntase libre de descargar cualquier estudio que usted encuentre en ese sitio web y que usted desee utilizar para el crecimiento del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y como le mencionaba, voy a estar utilizando este libro y voy a estar mencionando, no voy a ir en orden en cuanto a todas las cosas que están acá, Pero sí voy a enfatizar algunas que otras cosas que están aquí en este libro. Y si usted puede obtener ese libro, tenerlo enfrente de su computadora, usted lo puede descargar en su computadora. Y mientras está escuchando esta lección, usted puede hacer referencia a este libro en su computadora. Así que, algunos de los estudiantes cuando toman este curso con su servidor, tienen su computadora y van viendo ahí la información escrita que su servidor ha preparado y tienen acceso a esos estudios. Si usted no tiene el programa de Acrobat Reader o PDF, como se le llama, descarguelo gratis del internet, va a necesitar ese programa para poder abrir los libros que su servidor tiene. Y una vez más, hay una variedad de diferentes temas de los cuales vamos a estar estudiando aquí en esta ocasión. Y bueno, en esta ocasión, pues vamos a ver acerca de lo que es la homilética. Así que, nuevamente vamos a ver un poquito acerca de lo que es el material de introducción, hablar acerca de lo que es la homilética, por qué debemos estudiar este tema. Y bueno, y luego después entraremos en cuanto a lo que es la estructura del sermón. Y así de esta manera, aprender lo más que podamos en cuanto a esto. Trate de prestar mucha atención, nuevamente, si hay algo que usted no entiende, apúntelo en una hoja de papel y usted puede nuevamente escribirme y con mucho gusto yo le voy a responder a su respuesta. Bueno, la pregunta es, ¿por qué estudiar acerca de la homilética? Bueno, número uno, porque el estudio de la homilética ayuda al estudiante a estar familiarizado con la preparación de clases bíblicas. Existen muchos hermanos quienes tienen el deseo de pararse detrás de un púlpito para predicar la palabra de Dios, pero simplemente no saben cómo poner en orden sus pensamientos, no saben cómo estructurar un sermón, un bosquejo de un sermón para poder predicarlo. No están familiarizados con esos principios. Bueno, vamos a hablar en cuanto a ello. Otra razón por la cual debemos estudiar la homilética es porque la homilética nos ayuda a poner en orden nuestros pensamientos para que de esta manera podamos presentárselos a la audiencia a la cual estaremos hablando. Y también el estudio de la homilética número tres nos ayuda a poder presentar la palabra de Dios de una manera ordenada, de una manera entendible. Ese es el propósito. Cuando presentamos una lección bíblica, queremos que la audiencia nos entienda, queremos que la audiencia sepa de qué estamos hablando. Y bueno, poner en orden nuestros pensamientos, la información que vamos a estar presentando a la audiencia, bueno, poner en orden esto nos ayuda para que la gente pueda entender lo que estamos tratando de comunicar a ellos. Recuerde que el propósito de la predicación es comunicar la palabra de Dios para poder lograr un cambio en la vida de las personas. El propósito de la predicación es comunicar la palabra de Dios con el propósito de lograr un cambio en la vida de las personas. Lo que usted ha tomado tiempo para preparar, bueno, usted quiere comunicar ese mensaje a la audiencia y obviamente usted desea que exista un cambio en las vidas de las personas que van a estar escuchando su lección. Así que ese es uno de los propósitos o de las razones por las cuales es importante estudiar la homilética. Como mencionaba al principio, la palabra homilética simplemente tiene que ver con el arte de preparar, bosquejear lecciones bíblicas. Es ese estudio que tiene que ver con los principios y principios que nos ayudan a poder nuevamente poner en orden los pensamientos que queremos comunicar a la audiencia a la cual estaremos predicando la palabra de Dios. En cuanto a nuestra presente condición, una de las cosas que mencionaba al principio es, vamos a estudiar y aprender cómo preparar lecciones bíblicas. Una de las cosas que es triste decirlo y que está pasando mucho en las iglesias del Señor son hermanos que no están predicando la palabra de Dios en su pureza. Y esto es triste hermanos, hay muchos hermanos quienes no están predicando la palabra de Dios en su pureza. Saben estructurar un sermón correctamente, saben preparar bien las lecciones en cuanto a la estructura se refieren, pero el contenido de las lecciones que ellos preparan no está en armonía con la palabra de Dios. Así que hermanos, yo quiero enfatizarles en gran manera a todos los que están tomando este curso en este momento. Quiero enfatizarles que por favor presten atención a las lecciones que ustedes van a predicar. Tales lecciones, ya sea una clase bíblica o una predicación, debe estar al 100% en armonía con la palabra de Dios. Debe ser una lección 100% bíblica para que de esta manera Dios sea glorificado. Ahora, Dios nos ha dicho por medio de su palabra cómo es que Él quiere que prediquemos el mensaje que Él nos ha revelado por medio de las Escrituras. Y por ejemplo, si usted tiene su Biblia, usted puede notar ahí en 1 Pedro capítulo 4 y versículo 11, dice la Escritura, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Note, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno enseña, enseña conforme a las palabras de Dios. Si alguno predica, predique conforme a las palabras de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo al evangelista Tito, le dice en Tito capítulo 2 y versículo 1, Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Note, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y bueno, y luego vamos a segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 13. En segunda de Timoteo 1, 13, el apóstol Pablo le dice al evangelista Timoteo, Hay un gran énfasis, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en cuanto a proclamar solamente lo que la palabra de Dios nos enseña. No tenemos autoridad para predicarnos a nosotros mismos. El mismo apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 5. Segunda de Corintios 4, 5, el apóstol Pablo dice, Pero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros. Note, no nos predicamos a nosotros mismos. Lamentablemente, muchas de las predicaciones que en ocasiones se escuchan en algunos lugares, tienen mucho que ver con el predicador, no con lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que hay que tener mucho cuidado de no enfatizar a nosotros mismos en las predicaciones, sino más bien lo que Dios dice por medio de su palabra. En cierta ocasión escuchaba a un predicador. Los tres puntos de su sermón fueron tres diferentes hermanos predicadores del área, y habló acerca de la vida de cada uno de esos tres predicadores. Hermanos, Dios no nos manda a hacer eso. Otra vez, Primera de Pedro 4, 11, está muy claro. Primera de Pedro 4, 11, es un texto que le animo a que se lo memorice. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 2. El apóstol Pablo nos dice que él se había propuesto, porque yo me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. A él es a quien tenemos que enfatizar en nuestras predicaciones, su palabra, su doctrina, la palabra de nuestro Dios. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, probablemente usted esté familiarizado con él, donde envuelve varios personajes, uno de ellos el rey Acap, el rey Josafat, y también se encuentra Micaías. Y en cierta ocasión estaba el rey Acap con el rey Josafat. Estaban juntos ahí en el palacio, y bueno, el rey Acap le habla a sus profetas, para que venga para preguntarle si él debe subir a Ramón de Galá para tomarla. Y bueno, los profetas vienen y le dicen, sí rey, sube, porque es tuya esa ciudad. Bueno, el rey Josafat se da cuenta de que lo que estos profetas están diciendo no es la verdad, no es lo correcto. Y bueno, él hace la pregunta, el rey Josafat, y él le pregunta al rey Acap, ¿no hay aquí un profeta de Dios al cual le podamos preguntar? Y bueno, el rey Acap dice, sí hay uno, pero no me gusta, porque nunca dice nada bueno de mí. Bueno, el rey Josafat dice, no hable así el rey, manda a traerlo. Bueno, envían por Micaías, lo mandan a traer. Bueno, viene Micaías, y entrando ahí a la puerta del palacio, los consejeros del rey le dicen a Micaías, ¿sabes qué Micaías? Los profetas del rey ya fueron, ya entraron, y le dijeron cosas buenas al rey. Así que queremos que tú vayas y digas lo mismo. Y note lo que dijo Micaías. Estoy narrando la historia que se encuentra en 1 de Reyes, capítulo 22, versículos 1 al 14. 1 de Reyes 22, 1 al 14. En el versículo 14, una cosa clave que quiero enfatizar, Micaías le dice a estos consejeros del rey, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso es lo que yo voy a decir. Y hermanos, yo espero en Dios que esa sea la actitud de usted, que esa sea la actitud de todos aquellos quienes desean aprender cómo preparar lecciones para poder presentarlas a la audiencia, a la cual estarán predicando. Que esa siempre sea su actitud. Yo voy a hablar lo que Dios dice en su palabra. Yo voy a predicar solamente la palabra de Dios. ¿Se recuerda las palabras del apóstol Pablo? En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 en adelante. En 2 Timoteo 4, 1 en adelante, el apóstol Pablo le dice al evangelista Timoteo, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargúe, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre el todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, eso es algo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, cuando decíamos predicar la palabra de Dios. Note el verso 2, que prediques la palabra. No dice que prediques tus pensamientos, no dice que prediques lo que fulano de tal dice, no dice que prediques filosofía, política, deportes, la economía, no dice que prediques la palabra. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, hermanos, quienes tienen el deseo ferviente de aprender, quiero que aprendan y que tengan ese deseo de siempre predicar solamente la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque si usted hace eso, si usted enfatiza eso en su vida, como cristiano, como siervo del Señor, Dios le va a bendecir a usted, si usted enfatiza su palabra. Si usted predica todo el consejo de Dios, Jeremías 26.2, Hechos capítulo 20, y versículo 27. Así que enfatice la palabra de Dios en las predicaciones que usted vaya a enseñar. Otros, lamentablemente, no están prestando atención a los principios de la homilética. Y cuando predican la palabra de Dios, le dicen a la audiencia de qué van a predicar, pero la audiencia nunca escucha ese tema del cual se les avisó que se iba a predicar. Muchos hermanos dicen, hermanos, vamos a hablar, en cierta ocasión un hermano dijo, vamos a hablar de los siete bautismos. Y pasó los 45 minutos y nunca habló de los siete bautismos. Habló de otras cosas menos de eso. En la escuela de predicación, cuando explico de cómo hermanos se van por aquí, se van por allá, y de repente hacen una ensalada de la predicación, y en vez de predicar el tema que dijeron que iban a predicar, se van por todas partes. A eso le llamamos la filosofía Hechos 8.4. Y fueron por todas partes predicando la palabra. No queremos que usted haga eso. No queremos que haga una ensalada de la lección que usted va a predicar. Si usted va a anunciarles acerca del bautismo como esencial para la salvación, predique de eso. Si usted va a predicar en cuanto a qué debo hacer para ser salvo, predique de eso. Si usted va a predicar ingredientes esenciales para un crecimiento espiritual, bueno, predique de esos ingredientes. No predique de otras cosas más que de lo que usted está diciendo que va a predicar. Así que, y vamos a un momento más adelante, vamos a enfatizar mucho en cuanto a estos puntos. También encontramos que hay muchos hermanos, como ya mencionamos un poquito acerca de esto, que no están permitiendo que Dios predique, que Dios hable por medio de sus sermones. Hablan de otras cosas. Muchos hermanos son buenos para las ilustraciones, anécdotas, fábulas, historias y sus sermones llenos de todas estas cosas, menos la palabra de Dios. Ahora, no hay nada malo con usar una ilustración, como lo vamos a ver más adelante. No hay nada de malo con usar una anécdota, una historia, pero forrar el sermón con solamente estas cosas, hermanos, ahí está el problema. Hay que usar la palabra de Dios cuando prediquemos. Hermanos, Dios nos dio la Biblia para que la usemos. Y si yo les preguntara ahorita y los tuviera conmigo, si yo les preguntara, ¿nos dio Dios la Biblia para que la usemos? Y yo estoy seguro que usted va a decir amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra para que la enfaticemos. Se encuentra más de dos mil veces la frase así dijo el Señor, así dijo Jehová, así dijo Dios en el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿por qué encontramos esa frase muchas veces? Así dice el Señor. La encontramos muchas veces porque Dios quiere que entendamos que cuando anunciemos su palabra debemos de anunciar lo que el Señor dice, no lo que nuestros pensamientos dicen. Por eso es importante que llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Vamos a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, Salmos 119, 11, para que cuando prediquemos la palabra de Dios, cuando hablemos de ella, sea eso de lo que hablemos y no de otras cosas, no política, no deportes, no la economía, no las cosas sociales, sino más bien la palabra de nuestro Padre Celestial. Lamentablemente, en algunos lugares se ha llegado al punto en el cual, como mencionó el apóstol Pablo al evangelista Timoteo, tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán su oído de la verdad. Hemos llegado hasta ese punto, hermanos. Hay muchos que lamentablemente se quejan cuando el predicador utiliza la Biblia muchas veces cuando está predicando en su sermón. hay hermanos que han llegado al punto de decir, hermano, con uno o dos versículos con eso es suficiente, no necesita ponerle un montón de textos al sermón, esos no más, no más, no. Hermanos, mucha, mucha palabra, mucha Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, y Dios dice que hablemos de su palabra, primera de Pedro 4 y versículo 11. Entonces, cuando yo digo mucha Biblia, hermano, mucha Biblia en el sermón, estamos diciendo mucha palabra de Dios, mucha palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que le pasó al pueblo del Antiguo Testamento? En los tiempos de Oseas, Oseas 4 y versículo 6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, necesitamos enfatizar la palabra de Dios en nuestras predicaciones. yo le animo en el nombre del Señor, hermano, que me escuche, hermana, que probablemente usted esté ahí tomando esas clases para aprender cómo enseñarle a los niños o cómo enseñar a las hermanas, enfaticemos la palabra de nuestro Dios. En cierta ocasión, el hermano Keith Mosher es el decano académico de la Escuela de Predicación de Memphis. El hermano predicó allá por Kentucky y en una campaña evangelística. cuando el hermano terminó de predicar, estaba en el recibidor del edificio saludando a todos los hermanos. De repente viene una hermana ya de una edad avanzada y le dice al hermano Mosher, le dice, hermano Mosher, todo estuvo muy bien con su lección, pero hermano, no más mucha Biblia, hermano, mucha Biblia. El hermano Keith Mosher solamente se le quedó viendo a la hermana y le dijo, hermana, discúlpeme por dejar que Dios hable en mi sermón. Se dio la vuelta el hermano y se fue. Hasta ese punto hemos llegado, hermanos. Hay muchos hermanos y congregaciones quienes no quieren soportar la sana doctrina. Muchos se burlan del término sana doctrina y dicen, ¿cuándo la doctrina ha estado enferma? Hermanos, la Biblia dice, pero tú habla de acuerdo a la sana doctrina, Tito capítulo 2 y versículo 1. Entonces, ¿por qué les digo todo esto, hermanos? Porque quiero que cuando ustedes aprendan cómo preparar lecciones, cómo estructurar su lección, su sermón, yo quiero que cuando usted aprenda a hacer eso, usted use todo ese conocimiento para enfatizar la palabra de Dios, no otras cosas. creemos, aquí yo quiero en lo personal, en una nota personal, enfatizar eso a cada uno de ustedes, prediquemos la palabra de Dios, prediquemos la sana doctrina. Ahora, hay bendiciones cuando aprendemos cómo predicar la palabra de Dios y estas son las bendiciones que yo quiero que usted goce, hermano y hermana que me escuche en este momento, que me está viendo, quiero que usted disfrute estas bendiciones, al preparar la palabra de nuestro Padre Celestial. Una de las bendiciones grandes de predicar la palabra de Dios es esa bendición de poder ayudar a las personas a ser salvas, informándoles a estas personas qué es lo que deben de hacer para poder estar en el cielo algún día. Entonces, cuando predicamos la palabra de Dios, cuando comunicamos la palabra de Dios por medio de nuestros labios, la persona va a escuchar el mensaje y esa persona va a ponerse a pensar en cuanto a ese mensaje y va a hacer los cambios necesarios. Si es una persona honesta, si anda en busca de la verdad, después de que usted proclame el mensaje de salvación, esa persona se va a poner a pensar en lo que usted ha predicado y probablemente esa persona termine obedeciendo el Evangelio. Una bendición muy grande, hermanos. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés se puso de pie con los once, comienza a predicar el Evangelio de Cristo, versículos 22 en adelante y dice la Escritura en Hechos capítulo 2 versículo 36, sepa pues y altísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones hermanos ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos es Señor nuestro Dios llamare y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas por medio de la predicación de Dios que fue comunicada a esas personas como tres mil personas obedecieron. Puede ser el caso con usted también si usted predica la palabra de Dios puede ser el caso que alguien responda a esa predicación y termine obedeciendo el Evangelio de Cristo hay gozo en ellos una bendición muy grande también tenemos la bendición de presentar un mensaje poderoso a la Biblia hermanos la palabra de Dios es poderosa tenemos un privilegio de poder comunicar ese mensaje a la audiencia a la cual estaremos predicando dice la Biblia en Romanos capítulo 1 y verso 16 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que creyere al judío primeramente y también al griego note el Evangelio es el poder de Dios para salvación la palabra poder viene de la palabra griega dunamis de ahí obtenemos la palabra dinámico obtenemos la palabra dinamita el Evangelio es la dinamita de Dios para destruir las obras de Satanás así que tenemos el privilegio nosotros de proclamar ese poderoso mensaje de nuestro Padre Celestial otra bendición muy grande ser siervos de Dios comunicadores de su palabra una bendición muy grande recuerde que somos colaboradores con Dios primera de Corintios capítulo 3 y versículo 9 somos pescadores de hombres Mateo 4 19 Marcos 1 17 y Lucas 5 10 trabajamos para el Señor y uno de los bonitos trabajos en la obra del Señor es poder proclamar la palabra de Dios así que es una bendición muy grande otra bendición es poder hacer lo que grandes hombres en el pasado hicieron aquellos profetas del antiguo testamento lo que los apóstoles hicieron lo que los cristianos del primer siglo hicieron eso también lo podemos hacer nosotros es decir proclamar el mensaje de Dios no llevar a cabo los milagros que ellos hicieron es decir en cuanto a los apóstoles estoy refiriendo en cuanto a comunicar el mensaje de Dios lo hizo Onás lo hizo Micaías lo hizo Isaías Ezequiel Amós todos esos grandes profetas del antiguo testamento los apóstoles del nuevo testamento y todos los demás cristianos del primer siglo lo hicieron también nosotros tenemos esa bendición de poder proclamar la palabra de Dios y enseñar a otros también otra bendición muy grande en cuanto a predicar la palabra de Dios hermanos es la bendición de la felicidad que traemos a aquellos que nos escuchan cuando predicamos la palabra de Dios en ocasiones usted va a predicar un mensaje de ánimo y probablemente una una dos tres familias están pasando por momentos difíciles y usted va a las páginas de la Biblia y usted enfatiza lo que la palabra de Dios enseña ahí y usted por medio de esa predicación ha motivado el corazón de esas familias que están pasando por momentos difíciles entonces usted les ha animado les ha motivado por medio de la predicación de la palabra de Dios que la palabra de Dios puede darnos consuelo en Romanos capítulo 15 y versículo 4 dice el apóstol Pablo porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza no de la consolación de las escrituras la Biblia puede consolarnos la Biblia puede traer felicidad a nuestras vidas el profeta Jeremías dice en Jeremías 15 16 Jeremías 15 16 tus palabras fueron halladas y yo las comí y tus palabras vinieron a ser por gozo y alegría de mi corazón así es hermanos cuando predicamos una de las bendiciones grandes es que traemos ánimo a las vidas de aquellos que están pasando por momentos difíciles otra bendición muy grande hermanos cuando proclamamos la palabra de Dios es ese cambio que logramos en la vida de las personas cuando usted proclama la palabra de Dios con denuedo y convicción cuando usted proclama lo que Dios dice en su palabra muchas veces la persona va a considerar ese mensaje de parte de Dios y va a tomar la decisión de cambiar su vida para bien ese fue el caso cuando los apóstoles predicaban y la gente respondía a la predicación de ellos había un cambio en la vida de ellos usted se acuerda del apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 Pablo menciona una lista de las personas que estaban en pecados antes de venir a ser cristianos luego dice la palabra de Dios que estas personas recibieron un cambio de vida y este cambio de vida vino por medio de la predicación de la palabra de Dios no por otra cosa más más que la predicación de la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo predicaba y la gente honesta recibía ese mensaje esas personas había un cambio de vida en ellos había un cambio de vida así que cuando usted y yo comunicamos el mensaje de Dios en ocasiones vamos a lograr un cambio en la vida de las personas probablemente usted levante la mano y pregunte hermano pero que pasa si no logramos un cambio bueno muchas veces es triste decir esto pero hay predicadores quienes van a campañas evangelísticas y si no hay bautismos dicen ellos fue un fracaso nadie quiso obedecer el evangelio como que fue un fracaso predicar la palabra de Dios simplemente no no puede ser ese el caso usted predicó la palabra de Dios ese mensaje que dice la escritura en Lucas 8 11 que la semilla es la palabra de Dios esa semilla fue sembrada en el corazón de esas personas que estuvieron ahí escuchando el mensaje por consiguiente no fue en vana la predicación no fue en vana la predicación no fue un fracaso usted predicó la palabra de Dios y tarde que temprano va a haber un cambio en la vida de esa persona ¿sabe por qué? por lo que dice Isaías 55 11 dice así es mi palabra que no regresa vacía la palabra que él envía dice no regresa vacía sino que cumple aquel propósito para el cual fue enviado nuestro propósito hermanos y eso es muy importante que lo entendamos en cuanto a este punto es importante que entendamos que nuestro único propósito y objetivo es predicar la palabra palabra de Dios exista o no exista un cambio en la vida de las personas nuestra responsabilidad solamente consiste en predicar proclamar la palabra de Dios nada más así que recuerden en primera de corintios capítulo 3 versículos 6 al 9 el apóstol Pablo dice que el que da el crecimiento es quien yo sé que usted ya respondió Dios Dios es el que da el crecimiento no nosotros sino más bien Dios ¿se acuerdan cuántos años predicó Noé antes de que viniera el diluvio cuántas personas decidieron obedecer a Dios ocho almas obedecieron a Dios ¿qué pasó con las miles y miles de personas? simplemente no quisieron obedecer ahora ¿fue un fracaso para Noé? respuesta es no porque el apóstol Pedro en sus epístolas lo describe a él como un pregonero de justicia así que hermanos yo le animo a que no se desanime cuando la gente no quiera responder es más si usted predica en una congregación y en cinco años no hay un bautismo y si usted está predicando fielmente la palabra de Dios no se preocupe usted está predicando la palabra el que da el crecimiento es Dios no nosotros en ocasiones queremos obligar a la gente a que se bautice y ese no es nuestro propósito es solamente predicar la palabra de nuestro Padre Celestial así que recordemos eso un punto que quiero con este punto quiero terminar esta primera sesión de clases en cuanto a la homilética nuevamente estamos hablando en cuanto a esto material de introducción cosas y principios que siento son necesarios que usted los tenga presente en su vida como siervo de Dios como cristiano fiel de nuestro Padre Celestial un hermano quien ya falleció el hermano se llamaba Guy Enwood el hermano Woods escribió muchos comentarios los cuales fueron publicados por medio de la editorial The Gospel Advocate este y este hermano en cierta ocasión predicó aquí en las conferencias de la congregación de Brown Trail aproximadamente ya por el 92 93 al hermano se le preguntó el hermano director que estaba en ese tiempo le preguntó al hermano Woods si tú pudieras darle un consejo a los predicadores que estaba ahorita preparándose aquí en la escuela de predicación de Brown Trail que consejo le darías tú en cuanto a la predicación y el hermano respondió tres puntos muy importantes dice el hermano si yo pudiera si yo pudiera darles un consejo a los muchachos que se están preparando en este momento para el ministerio de la predicación yo les diría este consejo cuando prediquen sean simples lógicos y breves simples lógicos y breves dice y comenzó a explicar a qué se refiere con simple y el hermano decía que cuando prediquemos seamos simple usemos un lenguaje que la gente pueda entender no palabras domingueras que pasen por encima de las personas y no tienen ni la menor idea de qué se está hablando no hay que hablar que el mensaje sea predicado de una manera simple pero tratemos y esforcémonos por usar la gramática correcta las palabras correctas y prediquemos de una manera simple y sencilla para que la gente nos pueda entender si un niño nos puede entender ya las personas que tienen doctorados nos van a poder entender así que decía el hermano sé simple al predicar ahora también sé lógico a qué me refiero con lógico bueno me refiero a que prediques la palabra de Dios de tal manera que pongas a las personas a pensar que la persona escuche el mensaje y en su mente esa persona esté pensando acerca de ese mensaje de lo que está escuchando y en cuanto a breve bueno en unos pocos minutos podemos predicar un sermón que la audiencia se va a llevar consigo mismo y va a ayudarle para un cambio hermanos mucha gente dice no hay que predicar más de una hora en cuanto a eso bueno porque no predica seis horas porque no predica diez horas si a eso vamos pero hermanos no necesita predicar tantas horas tantos minutos para dar un mensaje que Dios quiere muchos de los que prediquen no estoy generalizando ok pero muchos de los que predican predican más de una hora pero si usted si usted se pone a analizar y a examinar la lección que está predicando mucho de eso es pura ilustración anécdotas historias y la palabra de Dios poquito vamos a predicar solamente la palabra de Dios en su pureza porque recuerde el cambio va a venir por medio de la predicación de la palabra de Dios no mis pensamientos no mis ilustraciones no mis testimonios personales ni nada de eso sino más bien por medio de la palabra de Dios luego el hermano terminaba esta explicación diciendo si eres simple la gente te va a entender si eres lógico la gente va a recordar lo que dijiste y si eres breve la hermandad te va a apreciar así que bueno los dejo con esta primera lección vamos a tomar un descanso de unos 10-15 minutos y luego después continuaremos adelante con la segunda lección en cuanto a esta serie de lecciones sobre la homilética el arte de preparar lecciones bíblicas para predicarlas de tal manera de que podamos ayudar a la gente a conocer el mensaje de Dios para que exista un cambio en sus vidas un cambio para la honra y gloria de nuestro Padre celestial no nuestra recordemos las palabras de Pablo Calatas 6-14 lejos esté de mí el gloriarme en mí mismo sino en la cruz de Jesucristo así que vamos a tomar un descanso y luego continuamos adelante con estas lecciones muchas gracias por estar con nosotros gracias